El presidente Barack Obama respondió con una ironía sobre él, según él, el mal manejo internacional de su rival. Algunos de ustedes recuerdan mi viaje al extranjero en 2008. Fui atacado por ser una celebridad, porque era muy popular entre nuestros aliados en el extranjero. Y tengo que decir que me ha impresionado cómo el gobernador Romney ha evitado ese problema. El yoga es una disciplina que goza de gran prestigio y son muchas las personas que lo están utilizando para mantenerse bien física, pero también mentalmente. Una particular forma de practicarlo es el Bikram Yoga, que se realiza en una sala que está calefaccionada a 32 grados Celsius, con el fin de eliminar desperdicios, las toxinas de las glándulas y los órganos del cuerpo. Queremos profundizar en esta técnica, en esta variante del yoga. Y para eso nos acompaña Paola Bahamondes, ella es directora de Bikram Yoga. Paola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola. Paola, a ver, lo primero, claramente Bikram se ha ido haciendo un espacio, digamos, que es la práctica del yoga en Chile. Pero todavía para muchas personas resulta como una forma, quizás un poco extrema, ¿no?, de practicar el yoga. ¿Qué es exactamente el Bikram? Mira, el Bikram Yoga es una secuencia, una selección de 26 posturas de Hatha Yoga. Existen 84 posturas tradicionales, en Bikram se seleccionan solo 26, que son las posturas que tienen muchos beneficios a la salud. De todas las secuencias, las 84 son las que le entregan al cuerpo mayores beneficios. Entonces, lo que hace Bikram Tudri, el autor de esta secuencia de posturas y este método, él en el fondo las ordena y las mete en una sala con calefacción, un poco recreando la temperatura que existe en todas las salas de India. Ya, pero espérate un rato para entender, porque son 26 posturas de Hatha Yoga, ¿no es cierto?, una temperatura muy alta, la gente transpira y todo. ¿Cuál es el sentido de reproducir, digamos, lo que sería estar en un país tropical, por ejemplo, en pleno verano? Digamos, ¿qué efectos, digamos, superiores a los que ya el yoga entrega produce este agregado, si se quiere? Claro, un cuerpo que está precalentado, la musculatura estando en un ambiente de calor, es un cuerpo flexible. Entonces, eso permite que tú flexibilices y que el mismo masaje de las glándulas que tú recibes a través de la ejecución de las posturas es muchísimo más profundo. Entonces, Bikram Yoga tiene efectos inigualables en la salud del cuerpo. Ahora, Paola, ¿tú lo recomendarías para todo tipo de personas, esta variante en particular? Para todo tipo de personas, cualquier persona puede beneficiarse de las posturas, la única contraindicación son las mujeres que estén embarazadas, que no lo hayan practicado antes. Claro, y ahí hay que tener harto cuidado, porque se supone que una mujer que está en sus primeros tres meses de embarazo es muy complicado que tome temperaturas altas, ¿ah? Ya, pero ese es un tema súper puntual. Ahora, Paola, respecto del yoga, el yoga se ha hecho bastante conocido. ¿Tú dirías que en general hay una profesionalización del yoga que se practica en Chile o hay que tener ojo, hay que tener más cuidado, no los centros son lo mismo, en fin? Yo, a ver, yo a la verdad no me atrevería a decir una opinión absoluta. Yo creo que es importante entender que ciertos métodos tienen certificaciones internacionales y otros métodos quizás no las tienen. Nosotros, el Bikram Yoga College está certificado internacionalmente, es el método de yoga que se practica más alrededor del mundo. Y yo creo que es bueno saber un poco el background de los profesores y el ser en el cual uno va a asistir para prevenir que en el fondo no haya alguna lesión o alguna desviación. Ahora, Paola, ¿por qué dirías tú que el yoga ha llegado a tener tanta acogida entre los chilenos? ¿Qué es lo que produce ese enganche? Te lo digo porque, claro, está el gimnasio, ¿no es cierto? Está la, digamos, las fórmulas tradicionales, occidentales, ¿no? ¿Qué hace que esto, que viene de otra parte del mundo, esté tan implementado en Chile? Mira, la primera razón es porque uno se siente muy bien. A diferencia del gimnasio, a diferencia de quizás de otras disciplinas netamente deportivas, el yoga trabaja a nivel de cuerpo, mente, espíritu, trabaja holística. Entonces, cualquier dolencia o cualquier malestar que tú estés experimentando tiene una respuesta favorable después de la práctica del yoga. Entonces, finalmente es la práctica, el resultado que tú tienes en tu cuerpo y en tu carácter y en tu vida diaria, lo que hace que la gente esté tan encantada con el yoga hoy en día. A mí me interesa mucho entrar en ese punto, Paola, porque, claro, entender que yoga es una disciplina súper completa en el fondo, pero que sobre todo tiene efectos en la salud. Eso es muy interesante porque no solo es un cuerpo modelado, tonificado, sino que es que realmente yoga igual salud. Entonces, la pregunta es, porque eso ya está visto, está demostrado en los hechos, pero la pregunta es, ¿qué se requiere para que efectivamente la práctica del yoga vaya acompañada con todo eso? Es decir, constancia, después de cuánto tiempo tú empiezas a ver los efectos, en fin. Bikram Yoga funciona bastante rápido. Por el efecto del calor, tú puedes, si tú eres constante, estamos hablando de practicar 5, 6 veces por semana, tú puedes tener un efecto espectacular a los dos meses. Tú puedes realmente dar diferencias importantes, no solo tú, la gente alrededor tuyo, en tu cuerpo. ¿Pero de qué tipo estamos hablando? En tu cuerpo y los beneficios, digamos, ya más bien mentales, emocionales, tú los puedes experimentar desde el primer día a la salida de la primera clase. ¿Cuántas veces a la semana? Porque si hay algo que el yoga tiene, y como bueno, cualquier disciplina, pero sobre todo el yoga, es que es súper importante ser disciplinado, ser periódico. Pero, a ver, una persona, por ejemplo, Paola, que haga dos veces a la semana, ¿es suficiente? Vas a tener beneficios de practicar dos veces a la semana. O sea, tú podrías exponenciar esos beneficios si tú hicieras cinco veces por semana. No es que tú haciendo dos veces por semana no los vas a tener, los vas a tener, pero es bastante más sutil. Si tú haces cinco veces, no vas a recibir el equivalente a cinco clases, vas a recibir el equivalente a, no sé, se exponencia. Cuando es seguido, es muchísimo más profundo. ¿Y cuánto tiempo dura cada sesión? ¿En qué consiste? ¿Hay una parte de relajación al final también, como suele ocurrir con las prácticas de yoga? En esta secuencia de Bikram Yoga, nosotros se practica una hora y media. La clase dura una hora y media y debe hacerse la hora y media completa. Se inicia con una respiración, se finaliza con una respiración. Dentro del diseño de la secuencia, las últimas posturas tienden a bajar la temperatura y a calmar un poco el nivel del cuerpo. Y una vez que se termina la hora y media, tú te puedes quedar reposando el tiempo que tú estimes. Nosotros recomendamos que sea entre cinco a siete minutos después de clase. Ahora, Paola, lo que le da este prestigio al yoga, además de lo que tú señalabas, la combinación de cuerpo-mente-alma, y por supuesto el trabajar cada uno de esos espacios del ser humano, también tiene que ver con lo que tú señalabas. Es decir, el efecto concreto en la salud. ¿Qué implicancia tiene o cuán responsable de todo eso es el estiramiento? Porque el yoga se basa en contracción, estiramiento, mucha elongación. ¿Qué tan importante? ¿Es clave la elongación en el yoga? ¿Es la piedra angular, podemos decir? Sí, desde la perspectiva física el estiramiento es crucial. Un músculo sano es un músculo que es capaz de contraerse y estirarse. Al tú estirar, permites que el ácido láctico se vaya prendiendo, por lo tanto tu sensación después de clase no es de ese dolor como el de un ejercicio corriente. Y por lo demás, ejercicio, la definición de ejercicio es ambas cosas, contraer y estirar. Ahora, tú lo recomendarías, tú dices, para todo tipo de edades. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo? ¿Tú dirías que quizás sería necesario o quizás sería interesante que los colegios, por ejemplo, incorporaran la práctica del yoga? Sería un sueño hecho realidad. Se está haciendo todos los años un campeonato internacional. Se hace uno nacional y uno internacional de posturas de yoga con el objetivo final de lograr hacer del yoga un deporte olímpico. Y una vez que eso ocurra, podemos poner el yoga como dentro de los colegios. Podría entrar como cualquier otra disciplina, como básquetbol, como voleibol, como cualquier otro deporte. Paola, disculpa, ¿y hay algún riesgo de que en Chile esto se haya convertido en una moda que deje de serlo? Yo creo que no. Yo creo que no solo porque es elocuente el beneficio que las personas van teniendo a través de la práctica. Puede que una persona vaya, venga, pero finalmente lo que ocurre es que la gente termina volviendo a las prácticas de yoga porque, como te explicaba en un principio, es muy completo. ¿Cuánto tiempo, tú me decías dos meses, se notan los cambios, pero también he leído que después de un año sostenido, ya hay una... Es como que el cuerpo reconoce en el fondo, ¿no es cierto?, esta práctica, la hace parte de ti y, por otro lado, tiene los efectos que hemos hablado, ¿no es cierto?, que realmente tú te sientes distinta o distinto, ¿no? Si tú hicieras durante seis veces por semana Bicram Yoga, en seis meses tu cuerpo sería totalmente distinto. Después de un año ya, sencillamente, tu renovación celular es distinta a tu piel, luce distinta a tu color, tu musculatura, no solamente la parte de la forma, sino que además lo que llamamos como la vibración, ese brillo de un cuerpo sostenido, se percibe muy bien después de seis meses o de un año. Bien, Paola, queremos darte las gracias por habernos acompañado esta tarde en CNN. Muchas gracias a ti. Cerramos estos 30 minutos, ya volvemos.